Si nos dejan, nos vamos a querer Toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir En un mundo nuevo, no podemos ser En el amanecer, de un nuevo día Ya pienso que mi amor, no podemos ser de mi ser Toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir Cerca del cielo, te cantaré Cuando esté el cielo feno Y allí, junto con vos, solo chiquita de Dios Será lo que soñamos Con tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu corazón Y allí, junto con vos Si nos dejan, nos vamos a vivir Cerca del cielo, te cantaremos Cuando esté el cielo feno Y allí, junto con vos, solo chiquita de Dios Será lo que soñamos Nos vamos a vivir Cerca del cielo, te cantaré Cerca del cielo, te cantaré Y allí, junto con vos Gracias.